Bienvenido, bienvenida a esta meditación guiada de 10 minutos, en la que aprenderemos a gestionar los pensamientos, a calmar la mente, el cuerpo y las emociones. Comenzamos. Adopta la postura que te resulte más cómoda para meditar, bien sea con el cuerpo sentado en postura de loto, en una silla o tumbado sobre una esterilla. En cualquier caso, procura mantener los músculos de todo el cuerpo lo más relajados posible y permitir la tensión solo en aquellos que sean necesarios para mantener la postura. Procura desprenderte durante los próximos minutos de esa tendencia que tenemos a querer que las cosas sean de otro modo y acepta el momento presente, exactamente tal y como es. Abrázalo, con cariño y con respeto. Realiza unas inhalaciones y exhalaciones lentas y profundas, permitiendo que ese aire que entra y sale de tu cuerpo te ponga en estrecho contacto con el aquí y el ahora, con tu interior. Expande bien los pulmones y las costillas y exhala lentamente, tomando conciencia de todas las sensaciones que se producen en tu cuerpo con la entrada y salida del aire. Tal vez notes que poco a poco, con cada inhalación y cada exhalación, tu cuerpo va entrando en un mayor estado de relajación, de calma y armonía. Tal vez notes que al inhalar te llenas de vida, tu cuerpo se expande y se llena de una poderosa energía vital. Tal vez notes como al exhalar tu cuerpo, tu mente y tus emociones se van calmando poco a poco, cada vez más y más. Procura que tu respiración se mantenga lenta, lenta al inhalar y lenta al exhalar. Eso ayuda a que todo tu sistema nervioso se calme poco a poco. Voy a pedirte ahora que lleves toda la atención de tu mente a la zona de las costillas mientras respiras. Cuando yo te lo indique, te dejaré un minuto en silencio para que lleves toda la atención de tu mente a la zona de las costillas y observes cómo se expanden al inhalar y cómo regresan a su lugar original cada vez que exhalas. El ejercicio consiste en que cada vez que se cruce un pensamiento, que lo hará, observes, te des cuenta de cuál ha sido ese pensamiento que se ha cruzado y lo dejes marchar, regresando la atención a las costillas, a tu respiración, al modo en que cada inhalación y cada exhalación expande y contrae tus costillas. Voy a dejarte un minuto en silencio y procura mantener tu mente quieta en las costillas. Y recuerda, cuando se cruce un pensamiento, date cuenta de que has tenido ese pensamiento. Di para adentro pensamiento y déjalo ir. Así, tal como llegó, verás cómo se disuelve, cómo los pensamientos no son nada, llegan y se van adelante. Gracias. 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 La exhalación. La exhalación bajan y regresan a su posición original. es un movimiento muy leve. Es un movimiento muy leve. Obsérvalo. Cuanto más te acerques a tus hombros, mayores sensaciones tendrás al respecto. Voy a dejarte de nuevo un minuto observando este leve y suave movimiento de tus hombros. Recuerda que el ejercicio consiste en que cada vez que se cruce un pensamiento o una imagen mental te des cuenta y lo dejes marchar con amabilidad diciendo para tus adentros pensamiento o imagen y lo dejes ir retornando la atención a los hombros. Esa es la finalidad del ejercicio. Adelante. 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 Muy bien. Por último, llevaremos la atención de la mente a las fosas nasales. Observa las sensaciones que produce en el interior de tu nariz el aire al entrar y salir. Nota la temperatura. Nota cómo el aire acaricia y roza las paredes de tu nariz. Lleva allí toda tu atención. Durante un minuto y cuando se cruce un pensamiento, date cuenta y di internamente pensamiento y déjalo marchar tal y como llegó, retornando la atención a las fosas nasales. Adelante. ¡Gracias! 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 Muy bien. Has hecho un gran ejercicio. Aquí termina la meditación. Cada vez que practicamos esto durante el día, en cualquier momento, fijándonos en nuestra respiración, logramos despertar al yo observante, al yo que observa, en lugar de convencernos o dejarnos llevar, por el yo que pensar constantemente acerca de ideas sobre el pasado o el futuro. Felicítate por haber hecho este ejercicio y recuerda que lo importante es permitir que los pensamientos lleguen sin darles importancia, dejando que lleguen y se marchen, despertando en nuestro interior el yo que observa el mundo y que vive instante a instante, en el presente, cada día. Gracias, como siempre, por elegir este canal para practicar tus meditaciones. Hasta pronto.